Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino. Soy Wang Ping. En el programa de ayer, Huang Renhao pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer para hacer una llamada al interior? ¿Qué es lo que se debe hacer en la recepción que realiza el trámite para conectar la línea? Así pueden comunicarse con sus familiares en China. En el programa de hoy, vamos a conocerlos. Veamos el diálogo. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Puedes decirte? Vamos aба en明曰大酒 Restaurant. ¿A Fran con ¿Has más oído? ¿No hay información? No hay información Yo quiero ir a ver si hay tiempo ¿Vale? ¿Cómo se va a mañana? ¿Vale? No. No. ¿Vale? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 En los últimos años, China ha dado un gran salto hacia una época que bien puede ser llamada era de la telefonía móvil. La mayoría de los chinos ya están bastante acostumbrados a su rápida expansión y al inesperado desarrollo de su tecnología. Ahora China es el número uno entre los países usuarios de celulares en todo el mundo. En el mercado chino tenemos la mayoría de modelos y los precios más bajos del mundo. Aquí la competencia es más fuerte que en otros países porque las ventas son más grandes que en cualquier otro lugar del mundo. No te sorprenderá que a la mayoría de los chinos, especialmente a los jóvenes, les interese tanto el SMS. Los teléfonos móviles no solo han reducido la distancia entre los chinos sino también han cambiado su estilo de vida. Jóvenes o adultos, ahora todo el mundo, considera el móvil como una parte necesaria de su vida. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. 正好 indica coincidencia, justo, precisamente. Por ejemplo,你要去郵局吗? 正好帮我寄封信. ¿Vas a ir a la oficina de correo? Justo quiero que me ayudes a enviar una carta. 今天我正好有时间,咱们一块去吧. 今天我正好有时间,咱们一块去吧. 不知道咱们行李有没有消息. 正好打电话,问问表姐. 怎么? 怎么? 请问,去故宫怎么走? 请问,去故宫怎么走? 即是宫石宫怎麼走? 买五十块的吧. inclusive。 正, algo, 呢, expresa un estado durable. Ejemplo, 昨天下雨的时候, 我们正爬长城呢? Ayer, mientras 雪ía, estábamos subiendo la gran muralla. Intendemos algunas sustituciones. 爬正,看电视呢? 爬正,看电视呢? 爬正,等着我们呢? 爬正,等着我们呢? 先, hacer algo, 然后, hacer otra cosa. primero, luego, o después. 我们先去伊合园, 然后,再去爬长城. primero, vamos al palacio de verano, y luego, vamos a subir la gran muralla. intentemos algunas sustituciones. 你们先买电话卡, 然后,才能在房间里打电话. 你们先买电话卡, 然后,才能在房间里打电话. 你们先交押金, 然后,才能拿到房间钥匙. 你们先交押金, 然后,才能拿到房间钥匙. 然后,才能拿到房间钥匙. 出去之前,我们先看看地图吧. 出去之前,我们先看看地图吧. 请尝尝,这道菜好不好吃. 请尝尝,这道菜好不好吃. 电话卡多少钱? 有三十块,五十块,一百块,三种. 买五十块的吧. 好的. 给您. 怎么打上海长途呢? 先播上海的区号. 上海的区号是零二一. 接着,播电话号码. 谢谢. Bueno, eso es todo para el día de hoy. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Nuestra dirección de correo electrónico está apareciendo ahora en la pantalla. Esperamos sus sugerencias, comentarios e inclusive dudas sobre las cosas que ha aprendido. Si usted quiere viajar a China, este es el programa que tiene que ver, porque este es Viajando y Aprendiendo Chino. Bueno, nos vemos mañana en la misma hora. 再见. Gracias por ver el video.